A mi me llaman el burro y vengo de Michoacán A mi me llaman el burro y vengo de Michoacán Pergazo de hierba y mota para los transportar Allá me están esperando y no les voy a fallar Soy un poco atrabancado, pero soy mi buen amigo Me gustan todas las viejas que se meten en lo prohibido Aquí está tu compa el burro para todos mis amigos Allá por San José Por Ocran y la Bahía Me encuentran todas las viejas que en los salones La noche la hasta tenía ¡Que viva mi padre madre! ¡Que viva la borraquera! ¡Vámonos todos, sálvame a ponernos locos! ¡Y arriba la polvadera! ¡Energía! A mi me llaman el burro, no es todo lo que están pesando Traigo kilos de la fina, el traje de Michoacán De Aguilichay, de La Paje, de La Ruana y de Cuauhtémac ¡Y allá por San José! Por Ocran y la Bahía Si encuentras dos balas, llegas en los salones, la noche la hasta tenía Que viva, viva el desmadre, que viva la borrachera Vámonos todos al baño a ponernos locos, y arriba la polvadera ¡Gracias!